¿Qué es la batalla de los puentes? El pueblo de Venezuela, los jóvenes, se fueron allí a defender, eran poco pero al mismo tiempo efectivos, eran piedras contra piedras del otro lado que habían pasado venezolanos, porque cuál era la idea de ellos, imagínate macabra, dejar, venezolanos vienen al concierto y se quedan aquí para que ellos mismos sean los que luchen contra los propios venezolanos, o sea, una guerra civil allí pues, pero entonces del otro lado estaban los paramilitares, todo el cuento y tal, o sea, ellos estaban esperando eso. En un momento determinado, Duque le dice a Guaidó, mira, a las cuatro y media de la tarde, como a las dos y media de la tarde, yo cumplí, aquí te puse todo, todo el despliegue, ¿dónde están los militares que tú dijiste, los altos militares que se iban a voltear? Ya va, déjame llamar. Tú, 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 tú. Nadie le contestó, nadie nada, porque evidentemente, o sea, era, volvieron los militares venezolanos a engañar a esta gente. Hacerles creer que sí, estoy contigo, pero era simplemente para poder una maniobra más. Y bueno, ese día se conoció como la batalla de los puentes, ese día fue hermoso, digo, en medio de la catástrofe, porque fueron, por ejemplo, las milicianas, aquellas viejitas que todo el mundo se burlan, los viejitos que todo el mundo se burlan, y ellas eran las que preparaban las piedras para dárselo a los jóvenes, que eran los que iban a luchar, muchos salieron cortados con piedras, no sé qué, luego era como por avanzada, ¿no? O sea, primero la milicia, no, el pueblo, la milicia, luego la Guardia Nacional, y así iban, progresivamente. Y la Guardia Nacional allí, firme, les lanzaban bombas, molotov, muchos se quemaron, recuerdo un video perfecto de la Guardia Nacional, que el, bueno, el de mayor rango de ahí, decía, ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar, leales siempre, traidores nunca, era como el grito de fuerza para ellos, para mantenerse ahí, tranquilos, ya va a pasar, y aquello, y tiros, y no sé qué, yo no sé, algo sobrenatural pasó ese día, porque con la magnitud de lo que pasó, no pasó nada. Triunfamos, el pueblo victorioso surgió, y hoy se recuerda ese día.